el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos permitiste hoy poder disfrutar de este día, de tus maravillas, de tus regalos, Señor. Ponemos en tus manos esta clase, Señor, para que seas tú por medio de todos estos hermanos que nos hables, para que podamos aprender. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones y nuestras mentes y te saludamos diciendo, Señor, a ti, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a ti, Virgencita, también no te dejamos por fuera, acompáñanos en este ratito de aprendizaje. Y te saludamos diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y terminamos invocando la intercesión de nuestro santo patrono, San Francisco de Sales. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre aporta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo causto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en la amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior y la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar de los corazones de Jesús y de María. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jessica, muchísimas gracias. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de apologética católica. Vamos a recordar brevemente lo que son las reglas del juego. Lo primero es que vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que no se cuele algún sonido raro por ahí o alguna imagen rara que tal vez luego no querramos que aparezca en Internet, en YouTube. Lo segundo es que vamos a dejar las preguntas al chat para permitirle al hermano Rigo, que nos tiene que contar cómo le terminó de ir con el incidente de la semana pasada. Vamos a hacer las preguntas al chat para permitirle al hermano Rigo que pueda presentar el tema de esta noche de forma continua y corrida. Damos siempre una bienvenida a la sana discusión, pero esto no puede ser un foro, es una clase magistral de dos horas máximo, o eso es lo que intentamos. Pero para eso habilitamos siempre un espacio adicional dos domingos, en el cual, y como regla número cinco, pedimos de que para participar el domingo, pues ya se haya escuchado el tema de previo. Recordar que ya las clases han sido grabadas de ediciones anteriores del curso Apologética Católica. En la medida de lo posible, se intenta subir la grabación de la semana actual, pero si no se lograra, pues ahí están también grabaciones de ediciones anteriores. Y aquí entonces, al hermano Rigo le preguntaría, Riquito, este domingo, ¿qué par de horas te podrían quedar bien para esta sesión adicional de dudas y preguntas? Ok, eso es una muy buena pregunta. Sí, vamos a ver. Yo creería... Osado. Osado. No, no. Igual, los dos días son algo que tengo que acomodar, pero sacaré de una de la tarde a tres de la tarde este domingo, este domingo entrante, para poderles atender si quedó alguna duda y demás para esa fecha, ¿no? Como vos decías bien, la idea es que las personas que hoy nos acompañan, todos los hermanos que hoy nos acompañan, pues le presten buena atención al tema, escuchen, lo repasen, y si después de todo eso hay alguna duda, pues con todo el amor del mundo. Entonces, el domingo de 1 a 3, si Dios lo permite. Perfecto, entonces. Continuamos para acá, entonces. Riquito, yo sé que vos estuviste trabajando en renovar la presentación, pero por aquello, en el caso de que esta renovación de la presentación, vean la palabra Jehová, en la presentación de Riquito Comentarios, que esto no es un error de parte del ministerio. Esto es porque, para enfatizar que una enseñanza se encuentra inclusive hasta en Biblias no católicas, porque parte de la defensa de la fe es que a veces nos cuestionan, ah, pero es que eso lo dice su Biblia católica. Bueno, para enfatizar este punto, entonces en algunas ocasiones utilizamos traducciones de la Biblia, traducciones no católicas de parte de la Biblia, y si en esa traducción no católica va a decir la palabra Jehová, pues así se quedó, pero sepan que eso, pues primero no es correcto, y no es un error del ministerio, sino que se deja intencionalmente. Recordar también que el Señor nos llama a ganar almas, no a ganar discusiones. Esto es el secreto que nos ha ayudado mucho también, por supuesto, el poder de Dios, que a eso nada se puede obstruir, pero también de parte nuestra, en la parte humana, esto nos ha ayudado mucho a abrirnos puertas en distintas parroquias, y de eso les voy a contar ahorita, porque la apologética que quiere enseñar el ministerio es una apologética de dar respuesta, no para andarse peleando. Por ello, de parte nuestra, tenemos totalmente prohibido ir a agarrarse a Bibliazos con nuestros hermanos que no creen igual que nosotros, o que no quieren creer, porque es muy distinto no creer, pero por un desconocimiento, a no querer ya creer por más pruebas y evidencia, y documentación y hechos que se le quieran presentar a la persona. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos llama a dar siempre respuesta de nuestra fe, el versículo 16, pero con humildad y sencillez, pero siempre con el objetivo de ganar almas, no de ganar discusiones. Recordarles también muy importante que al Señor nadie le puede ganar en generosidad, sin embargo, aún así, Él espera una cierta retribución en la medida de nuestras posibilidades a todo eso que Él nos da. Tanto es así que nos lo dejó plasmado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 48b, donde nos indica que a quien mucho se le ha dado, se le reclamará mucho y a quien se confió mucho, se le pedirá aún muchísimo más. Por eso es que Riguito, este servidor y los otros hermanos que han pasado por acá, los otros hermanos que trabajan detrás de bambalinas, hacemos lo que hacemos. Donaciones. Esta quiero recordarles nada más que la primera donación que mucho les vamos a agradecer es una oración por todos nosotros. Esto de la apologética es muy bonito, pero espiritualmente también tiene sus riesgos porque por el nivel de conocimiento que manejamos, somos muy susceptibles al pecado de la soberbia. Personalmente, Riguito y yo conocimos un apologista muy, muy, muy bueno intelectualmente, pero su corazón se comenzó a desviar y aunque intelectualmente era muy bueno, pues ahorita él se encuentra en un lugar en el que, créanme, ninguno de nosotros quisiéramos estar. De ahí entonces repetirles hasta el cansancio y más allá que mucho le vamos a agradecer que nos pueden donar una oración, un santo rosario, la santa misa por excelencia, una coronilla o cualquier otra obra de misericordia espiritual o corporal que quieran hacer en nombre del ministerio. Y si aún así nos desean apoyar con una donación material, pues bueno, en defensacatólica.com barra donaciones, ahí está la información de cómo nos puede hacer llegar pues esa donación material que debe ir secundada o primada, no sé cómo decirle exactamente, por una, una, primero una oración. Pero quisiera hacer un énfasis también porque de este grupo, en lo que son las donaciones materiales, pues nos han apoyado en ese aspecto y una de esas donaciones materiales las vamos a utilizar ahora en esto que les quiero compartir acá. Este sábado, si el señor así nos lo permite, el ministerio va a estar impartiendo el retiro cuaresmal, conviértete y cree. Esto va a ser en la, en el centro parroquial de la parroquia San Jorge Mártir, en las juntas de Avangares. Nos vamos hasta Guanacaste. No sé si alguno de los hermanos por acá nos podrán acompañar por esos rumbos o si también podrán conocer a alguien de esta zona a quien ustedes crean, mira, este grupo con el que yo estoy llevando clases va a ir a hacer un retiro por ahí, va a ir a ofrecer un retiro. No es que nosotros lo recibimos, nosotros lo damos. Y tal vez se podría interesar, de hecho aquí quería compartirles un pequeño adelanto, que me abrió de hecho ahora por accidente, que se me hizo a este servidor y esto es algo que yo no comprendo, todavía tengo que preguntarle, pero no comprendo cómo es que Stephanie me permitió hacer esto, porque el área de temas marianos, vieron cómo se lo pelean, ahí en el ministerio, pelear en buen sentido de la palabra, porque ciertamente a todos nos encanta pues hablar de María y pues a mí me dieron la oportunidad del bloque mariológico o mariano dentro de lo que es este retiro, vamos a estar hablando de las virtudes de María en la cuaresma. Entonces sí, nada más comentarles que bueno, estábamos hablando de las donaciones, una de estas donaciones las vamos a tener ya en uso, muy activo este sábado en este retiro cuaresma que vamos a estar ofreciendo en las juntas de vangares. Si alguno desea acompañarnos o conoce a alguien en la zona que ustedes crean le pueda servir, pues bienvenido sea. Y si no nos pueden acompañar y no conocen a nadie, pues también les vamos a agradecer mucho. Cualquier oración, cualquier ayuno que puedan hacer en favor de esta causa, no es para nosotros, es para el Señor. Entonces toda oración, todo ayuno que puedan ofrecer por esta causa, también muchos se los vamos a agradecer. Y sin más que decir, entonces yo creo que ahora los dejo con Riquito que nos va a terminar de contar cómo le fue la semana anterior. Riquito. Gracias hermano Weiler y muy buenas noches a todos los que ya están, se encuentran conectados hasta ahora. Pues gracias a Dios, bien, fue un buen susto realmente. Un tema eléctrico siempre es muy importante de cuidar y en mi casa pues sucedió un deterioro de la conexión eléctrica que viene de la calle, de la cometida que la misma compañía de Fuerza y Luz pues había hecho, había fallado esa conexión, se había aflojado y había calentado una de las fases y eso calentó también, derritió parte de las barras de positivos del medidor y calentó y derritió parte del cable, de uno de los cables que entran al breaker que hace la función de switcher o de cuchilla a la casa. De ahí no pasó por dicha, no se quemó nada ni nada. Fue una acción que se encontró en el momento y por dicha se pudo solucionar hasta el día siguiente ya al 100%. Pero bendito Dios, ya estamos bien eléctricamente y aquí estamos para dar el tema. Créanme que me dolió mucho no dar el tema la semana pasada. Ese, hasta donde tengo la directriz de mi querido hermano Wiley, va hasta a reponerse al final del curso para no alterar el cronograma que ya tenemos establecido para ello. Pero bendito Dios, aquí estamos. Todo bien, gracias hermano Wiley por preguntar. Pura vida, aquí nada más tal vez para comentarles, ¿verdad? El hermano Rito me insistió, me rogó que él quería dar el tema sea como sea, pero fui yo el que le impidió no dar ese tema. Primero, por un asunto de hermandad. yo comprendo ese celo que nos puede mover a todos, pero también tenemos que cuidar de la integridad emocional, también, emocional, psicológica, psicosocial de todos nosotros y no eran las mejores condiciones. Y lo segundo es que tampoco había un flujo eléctrico ni internet, me parece, y por un tema de enseñanza-aprendizaje, hay personas a las cuales necesitan una guía visual mientras se da dando un tema. Nada más estar ahí conectados escuchando a una persona, hay personas que se pueden perder o distraer muy fácilmente. Entonces, yo le dije a Rito, mira, primero, atendé tus necesidades primero y segundo, una vez que ya estén atendidas, pues, ocupamos también que la presentación se pueda dar, no basta solo con que es el tema así hablado, hay personas que necesitan una guía visual, pero sí, créanme, Rito me suplicó, me rogó que él quería dar el tema, aunque fuera nada más con el celular y que nada más lo vieran a él, pero fui yo el que le dije que no. Sí, así es, y me tocó en santa obediencia pues hacerlo. Sí, tenía celo de poderlo compartir porque, porque uno se prepara con mucho amor y con oración y todo para brindar el tema, pero Dios sabe por qué hace las cosas casualmente, entonces, de más nada, va a quedar, el tema no es que se va a omitir, no, para nada, sí va a quedar postergado para una fecha que pronto se anunciará y listo, y ya con eso, pues, ya sabemos que ese tema se va a brindar y que voy a tener yo la oportunidad Dios primero de poderlo, de poderse los acercar a ustedes. No sé si, si querido hermano Wiley, arrancamos con el tema, esperábamos a alguien más, ¿te manda? Sí, arranquemos. Ok. De más que nada, vamos a ver si ustedes logran y me confirman, por favor, este, ver si se puede ver la presentación, me indican si son tan amables, hermanos. ¿Ahí se ve? Sí se ve, perfecto. Pues bueno, bienvenidos, en esta noche, el día de hoy, vamos a tratar un tema que es sumamente, pues, importante, nos hemos topado el caso, ¿sí? Nos hemos topado el caso de que algún hermano no católico, no católico, pues nos hace alguna crítica sobre alguna de las enseñanzas y prácticas que tenemos, pues, obviamente, esa no es la excepción con este tema. ¿Y cuál es ese tema? El sábado, el verdadero día del Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es el verdadero día del Señor? ¿Es el sábado o es el domingo? Ok, primariamente, tenemos a nuestros hermanos, no católicos, de la iglesia adventista del séptimo día, que son tal vez los principales que nos ponen eso de frente de que tenemos que guardar el sábado y no el domingo. Ok, esos hermanos, los adventistas del séptimo día y otras denominaciones sabatistas, afirman que debemos guardar el sábado, pues, es un mandamiento de Dios y que para esto ellos nos citan, nos sacan la Biblia y nos citan Génesis 31, 16, Apocalipsis 14, 12 y Primera de Juan 2, 10. También ellos dicen que los apóstoles guardaban el sábado y pasan a citar Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14, Hechos de los Apóstoles 13, versículo 44, también en los mismos Hechos, capítulo 17, versículo 2 y capítulo 18, versículo 4. Vamos a ver qué tal va por allí. Pues bueno, vamos a analizar los textos y vamos a analizar cuál era el día que los apóstoles utilizaban para reunirse, para dar culto a Dios. ellos dicen que no hay en la Biblia un texto que autorice guardar el día domingo como día del Señor. Pero lo mismo podríamos afirmar nosotros sobre el día sábado, pues tampoco existe un texto en el Nuevo Testamento, tampoco existe un texto en el Nuevo Testamento donde se dé la orden de guardar tal día. Aún así, veremos cómo la palabra de Dios nos ofrece razones teológicas e históricas para guardar el domingo. Los adventistas dicen que el séptimo día es el día del sello de Dios. Pero la Biblia utiliza la palabra sello como un sustantivo o un verbo y la utiliza sesenta y cinco veces y jamás en esas ocasiones jamás está vinculado con el día sábado. El día sábado era una señal o un signo, no un sello, nunca un sello. Era una señal o un signo y eso lo podemos leer en Éxodo treinta y cinco diecisiete. Nunca fue un sello. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Ya se lo podemos confirmar en Segunda de Corintios uno veintidós y en Efesios uno trece y en Efesios cuatro treinta. También dicen estos hermanos que el sábado o el séptimo día de la semana es el día de reposo que Dios le dio al hombre en el Edén inmediatamente después de la creación del mundo. Pero eso es falso. Pues jamás se habla de un mandamiento que diga que hay que guardar ese día en el libro del Génesis. Lo único que dice es que Dios descansó el séptimo día una vez concluida la creación. Ahora bien, hay que hacer notar que el mandamiento bíblico es guardar el día de reposo y no el día sábado. Este mandamiento nosotros los católicos siempre lo hemos guardado fielmente desde los primeros años de la iglesia hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Siempre se ha guardado el día de reposo, el día de descanso. Aquí el detalle es que para nosotros ese día de reposo es el domingo, pues la iglesia en sus primeros años con los apóstoles al frente cambiaron el día sábado por el domingo. ¿Y por qué? Porque así lo hizo Jesús como lo vamos a ver enseguida. No es de extrañarnos que los apóstoles al recibir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hicieran algo así. Pues lo mismo hicieron, por ejemplo, con la circuncisión. Aunque en Génesis 17 del 7 al 13 decía que el rito de la circuncisión era una ley perpetua, los apóstoles la reemplazaron por el rito del bautismo que para los cristianos es la circuncisión espiritual que podemos leer en Colosenses 2 del 11 al 12. ¿Qué pasaba con el tema de Jesús y el día del reposo? Jesús quebrantó el día del reposo. Eso lo podemos ver en Juan 5, 18. Y enseñó claramente que es el día del sábado. Que Él es el Señor del sábado. Jesús enseñó claramente que Él es el Señor del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día del reposo. Según Marcos 2, 28 y según Lucas 10, 17 también Mateo 12 del 5 al 8 podemos ver eso. Él permitió que sus discípulos arrancaran espigas ese día sábado. Recuerdan en Marcos 2, 23, 24 que casualmente dice porque el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y eso lo estoy leyendo así textual como se lo acabo de poner, se los acabo de leer, lo estoy leyendo de la versión Reina Valera y el versículo 27 hace y hay que notar que se habla del día de reposo y no del sábado y esta versión de la Reina Valera pues es utilizada muchas veces por algunos de los grupos sabatistas. Jesús lo puede cambiar y lo hizo. El nuevo pacto reemplaza al antiguo cuyo signo el sábado era como día de reposo. Cristo nos enseña que el sábado existe para satisfacer las necesidades del hombre un día de reposo y de adoración que el sábado puede ser cambiado por necesidad humana como el hambre de los discípulos que acabamos de ver y que el hijo del hombre tiene autoridad para cambiarlo. Y nos podemos hacer la pregunta ¿Fue permanente este cambio? Bueno, los autores del Nuevo Testamento entendían que las enseñanzas de Cristo sobre la ley de Moisés eran permanentes. Marcos comprendió que la palabra de Jesús por ejemplo sobre el comer sin tener que lavarse ante las manos es como decir que toda la comida es pura. Eso lo vemos en Marcos 7.19 Algo que tampoco creen nuestros hermanos adventistas. nosotros así entendemos que el cambio del día al reposo que hizo Jesús como un cambio permanente. Vea qué belleza lo que nos dice Gálatas 4 del 10 al 11 dice conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que volvéis de nuevo las debilidades y pobres rudimentos a los cuales la queréis volver a esclavizar? guardáis los días los meses los tiempos y los años dice Pablo me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros San Pablo se preocupa de que los Gálatas guarden el calendario a fiestas judías que incluía el sábado claro está y siendo cristianos porque esto haría que su trabajo fuera en vano Gálatas 5 del 2 al 5 en su carta a los colosenses San Pablo nombra el sábado diciendo que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros por tanto nadie la juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo lo sustancial es de Cristo eso lo leemos en Colosenses 2 16 17 San Pablo dice que todo el calendario judío incluido el sábado queda anulado para el cristiano ¿cómo queda anulado para el cristiano? por la obra redentora de Cristo es cierto que San Pablo iba a la sinagoga los días sábados eso lo podemos constatar en Hechos 13 versículo 14 igual Hechos 13 versículo 44 y en Hechos 18 4 pero iba para convertir a los judíos a Cristo no porque aguardara el sábado pues luego vemos que también iba a los gentiles en Hechos 13 46 ir a la sinagoga el sábado le aseguraba a Pablo una buena audiencia adaptándose a ellos para ganarlos para Cristo no siendo el sujeto a la ley como lo podemos leer en primera Corintios 9 del 19 al 20 pero la iglesia adventista que es la que vamos a enfocarnos más fuerte en esta en esta enseñanza de hoy que tanto habla del diezmo y los sábados es importante notar sin embargo que el apóstol Pablo el apóstol San Pablo mandó a los cristianos a hacer su ofrenda cada primer día de la semana y eso lo podemos leer en primera Corintios 16 2 si Pablo hubiera dicho cada sábado en lugar de cada primer día de la semana si Pablo hubiera dicho cada sábado seguro que nuestros hermanos adventistas hubiesen tomado esto como prueba para el culto del sábado a propósito para que sepan en ningún lugar así en mayúscula en ningún lugar de la Biblia dice que se debe ofrendar el séptimo día lo cual hacen los adventistas todos los sábados la piedra que desecharon los edificadores ha de ser la cabeza del ángulo este es el día que hizo el Señor nos dice el Salmo 118 entre los versículos 22 y 24 cuando Jesucristo resucitó el primer día de la semana la piedra rechazada llegó a ser la piedra angular como se profetizó Hechos 4 10 Jesús cumple la ley tal y como podemos constatar constatarlo en el en Mateo 5 17 al 19 al resucitar nuestro Señor Jesús cambió el día al domingo este es el día que hizo el Señor porque el sábado como vimos antes era solamente una sombra de lo que de lo que se venía es notable que de las siete apariciones es notable que las siete apariciones de Cristo resucitado cinco tienen lugar el día domingo y cada vez que un día es mencionado en relación con una aparición de Cristo resucitado el día es siempre el primero de la semana la pascua es nuestra nueva alianza nuestra verdadera liberación no la esclavitud de Egipto sino del pecado Jesús celebró el nuevo pacto en su sangre en la última cena diciendo hacer esto en conmemoración mía por eso nosotros los cristianos miembros del nuevo pacto celebramos la cena el día domingo y eso tiene constancia en hechos de los apóstoles capítulo veinte versículo siete como el mismo Jesús hizo exactamente igual y que podemos leer en Lucas veinticuatro versículos treinta y cinco y treinta y seis algunos amigos adventistas dicen que ahí sí como en primera Corintios dieciséis uno dos el griego dice miatón sabatón miatón sabatón que se traduce como primer que es mía de la ton y semanas sabatón pero si se tradujera sabatón como sábado en Marcos dieciséis uno se contradeciría con Marcos dieciséis dos ahora fue en un día domingo que Cristo comisionó les dio la misión a los apóstoles cuando les dijo como mi padre me envió a mí yo los envío a ustedes recuerdan Juan veinte diecinueve veintiuno ese día les dio el Espíritu Santo versículo veintidós y también era domingo cuando les otorgó el poder de perdonar pecados versículo veintitrés del capítulo veinte de Juan fue un domingo cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y así comenzó la creación de la iglesia el nuevo pueblo de Dios el domingo de Pentecostés estaba prefigurado en el antiguo testamento con la fiesta judía de Pentecostés esta era la fiesta de las semanas de las siete semanas la fiesta de la cosecha como podemos leer en Deuteronomio dieciséis del nuevo al diez que estaba relacionada con la salida de Egipto que se puede leer en Éxodo diecinueve cuando Dios dio la ley de guardar el día del Señor Pentecostés empieza la nueva cosecha y la nueva libertad de la esclavitud del pecado era domingo el presente día del Señor cuando Juan que nos narra en Apocalipsis uno versículo diez tuvo la visión de la liturgia celestial por eso nosotros los cristianos celebramos la fracción del pan que es el nombre más antiguo de la Eucaristía el día octavo o sea después del día séptimo fue domingo cuando volvió a aparecerse a los apóstoles especialmente a Tomás ocho días después siempre el primer día de la semana y eso lo leemos inmediatamente después de los versículos que acabamos de leer de Juan eso está en Juan veinte veinticuatro veintinueve cuando se le aparece a Tomás ahora los adventistas del séptimo día y algunas otras denominaciones sabatistas afirman que fue Constantino primero el grande el autor intelectual de la adoración dominical tan extendida entre las iglesias y que este lo hizo allá en el año trescientos veintiuno y ahorita les voy a recordar que casualmente fue un día como hoy en ese año fue en el año trescientos veintiuno en la sede con el objetivo ¿de qué? de hacer el cristianismo más amigable a las culturas paganas que componían el imperio romano ya que el día domingo se celebraba al sol como deidad si siguiéramos esa línea de pensamiento de los adventistas nos veríamos forzados a admitir que la adoración dominical constituye una transgresión flagrante a las esculturas y una violación de la ley de Dios sin embargo es cierto que fue Constantino quien instituyó el descanso y la adoración el día domingo la evidencia literaria de los padres apostólicos nos lleva en sentido contrario sus escritos confirman que esta práctica traza sus orígenes al siglo primero es decir al nacimiento mismo de la cristiandad y no en tiempos de Constantino como ellos afirman los escritos patrísticos constituyen un antecedente histórico importante y podríamos decir concluyente porque no que nos permite constatar que la adoración dominical fue instituida por Cristo mismo a través de sus apóstoles y vamos aquí a leer algunas cuantas afirmaciones teniendo en cuenta el año en que probablemente se hicieron y ahí se lo dejo en pantalla así como el lugar de procedencia que nos habla de la extensión geográfica de esta creencia sobre el domingo vean que belleza lo que dice Custino Mártir dice esa y en el día llamado domingo vean los años entre el año cien y año sesenta y cinco después de Cristo Custino Mártir y en el día llamado domingo todos quienes viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y se leen las memorias de los apóstoles se les va apareciendo ahí o los escritos de los profetas tanto como el tiempo lo permita entonces cuando el orador ha terminado quien preside instruye y exhorta verbalmente a imitar estas cosas buenas luego nos va luego nos levantamos todos juntos y oramos y como dijimos antes cuando nuestra oración ha acabado son traídos el pan y el vino y el agua y el presidente ofrece oraciones y acciones de gracias de acuerdo a su capacidad a lo que el pueblo asiente diciendo amén luego se distribuye a cada uno y se reparte algo de lo que fue objeto de acción de gracias y los diáconos hacen llegar una porción a quienes estuvieron ausentes hago paréntesis de aquí se les va apareciendo algo que todos conocemos o no continúo y aquellos que poseen alguna cosa y están dispuestos dan lo que estiman conveniente y lo que se recolecta es depositado con el presidente quien socorre a los huérfanos a las viudas y a quienes están en necesidad ya sea por enfermedad o por cualquier otra causa y aquellos que están en cadenas así como los extranjeros que residen entre nosotros teniendo cuidado de todos quienes se encuentran en necesidad eso lo podemos leer en la en el documento Flavia Neópolis y fue escrito en Antigua Siquem en Cisjordania pero vean también lo que nos aparece en la primera apología de Justino en el capítulo sesenta y siete dice San Justino Martín pero el domingo es el día en que todos nosotros hacemos nuestra común reunión porque es el primer día el día en que Dios habiendo forjado un cambio en la oscuridad y las cosas hizo el mundo y el mismo día en que nuestro salvador Cristo Jesús se levantó de la muerte qué bellas palabras de San Justino Martín oigamos las de San Ignacio de Antioquía dice en la carta a los magnesios capítulo noveno permitida cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival el día de la resurrección principal y rey de todos los días de la semana y el día de la resurrección del Señor Jesucristo fue un domingo en la carta a los australianos el mismo San Ignacio de Antioquía en el capítulo noveno también dice al amanecer del día del Señor él se levantó de la muerte conforme a lo que él mismo pronunció como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra el día de la preparación entonces comprende la pasión el sabat acapara el sepuntamiento el día del Señor contiene la resurrección un santo más San Bernabé cerca del año cien primer siglo inicio del segundo dice San Bernabé en su epístola en el capítulo decimo quinto la línea ocho por último les dice vuestro novilunios y vuestros sábados no los aguanto mirad como dice no me son aceptos vuestros sábados desde ahora sino el que yo he hecho aquel en que haciendo descansar todas las cosas haré el principio de un día octavo es decir el principio de otro mundo por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo el domingo con regocijo por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos otro grande de la época orígenes orígenes de Alejandría dice en ese documento que fue escrito en tiro en cesarea marítima cerca del año doscientos ciento ochenta y cinco en domingo no se debe hacer ninguna de las obras del mundo absténganse de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales vayan a la iglesia escuchen las lecturas y las predicaciones medíten mediten en las cosas celestiales es parte de la de la homilía veintitrés sobre números cuatro uno más San Cipriano Cartago el octavo día que es el primer día después del sabat y el es el día del señor la didajé también nos cuenta en el capítulo décimo décimo catorce décimo cuarto el catorce los días del señor reunidos para la partición del pan y la acción de gracias después de haber confesado vuestros pecados para que sea puro vuestro sacrificio tertuliano documento escrito en Cartago allá por el año ciento sesenta nosotros nos alegramos el domingo espiritualmente no por el culto o la veneración del sol sino por fines más altos los gentiles sábados celebran sus fiestas a Saturno diferenciándose mucho del rito judaico que ignoran que en los judíos el ocio del sábado es misterio en los gentiles su altura para ocuparse en todo género de lascivias nosotros en todo nos diferenciamos de todos porque el día después del sábado es nuestra fiesta y el rito es honesto y sobrio eso es un parte de la apología del quinto septimio floriente tertuliano que fue presbítero de cartago dirigido contra los gentiles en defensa de los cristianos en el capítulo decimosexto clemente de alejandría cerca del año ciento cincuenta entre el año ciento cincuenta doscientos once nos dice un verdadero cristiano de acuerdo con lo ordenado en el evangelio observa el día del señor echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno honrando la resurrección del señor la cual tomó lugar ese día así que como vemos hermanos el domingo o el primer día de la semana u octavo ya se guardaba antes de que Constantino llegara y es que cuando llegó Constantino adivinen qué fecha era un día como hoy en el año trescientos veintiuno un siete de marzo como hoy hace mil setecientos dos años hoy mil setecientos dos años atrás Constantino primero decretó emitió un decreto que decía que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansaran en el venerable día del sol domingo sin embargo que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos aquí vemos que no se impone a los cristianos ninguna ley pagana al contrario se impone a los paganos una práctica cristiana pues los cristianos ya guardaban el día primero de la semana como día del señor destinado al culto como lo acabamos de demostrar con los escritos patrísticos ahora nos preguntamos de ver a los sabatistas guardan el sábado como dice la escritura porque una cosa es que nos digan a nosotros que hay que guardar y otra cosa es que ellos lo guarden como tal qué se habría de hacer para guardar el sábado pues creo que no lo hacen actualmente ni ellos mismos por ejemplo habría que ofrecer holocaustos según éxodo 28 9 10 habría que matar a los transgresores según éxodo 31 14 al 15 no habría no podríamos encender el fuego según éxodo 35 3 no deberíamos llevar carga según jeremías 17 al 21 al 22 no podríamos comprar ni vender según jeremías 10 32 ni tampoco recoger leña según números 15 32 al 36 entonces será que verdaderamente los sabatistas cumplen todas estas prescripciones que se refieren al sábado ofrecen holocaustos ellos o matan a los transgresores bueno no creo espero que no pero bueno pues invitamos a todos aquellos hermanos sabatistas que nos escuchan en lo sucesivo a este video cuando se comparta que deje de estar anclado en el antiguo testamento y acepte el nuevo pues más que una secta cristiana parecen ser una secta judía los invitamos a dejarse guiar por la única iglesia que Cristo fundó la iglesia católica y a la cual confirió su autoridad y para ello tengo tres citas bíblicas Mateo y todo el mundo las conoce Mateo 16 del 18 al 19 Juan 20 21 y Juan 25 15 17 ok sábado o domingo qué día debemos guardar dice Génesis 1 31 y Génesis 2 del 1 al 4 a lo siguiente y quedaron concluidos el cielo la tierra y sus muchedumbres todo el día séptimo había concluido Dios toda su tarea y descansó el día séptimo de toda su tarea y bendijo Dios el séptimo día y lo consagró porque el día porque ese día descansó Dios de toda su tarea de crear esta es la historia de la creación a ver vamos a ir contestando los argumentos de nuestros hermanos adventistas la ley del sábado es eterna dicen ellos que no se le puede cambiar si es así nos preguntamos ¿por qué el deber de guardar el séptimo día como un día de reposo no se menciona ni una sola vez en el Nuevo Testamento o los nueve testamentos morales de los diez mandamientos están reiterados en el Nuevo Testamento veámoslo así en el Nuevo Testamento adorar solo al Señor Dios que es el primer mandamiento aparece no menos de cincuenta veces en el Nuevo Testamento el mandamiento segundo la idolatría es condenada doce veces en el Nuevo Testamento el mandamiento tomar el nombre de Dios en vano es condenado cuatro veces en el Nuevo Testamento honrar a padre y madre que es el quinto mandamiento está enseñado seis veces y el asesinato está condenado seis veces en el Nuevo Testamento que es el mandamiento número seis el mandamiento número siete el adulterio está condenado doce veces el robo es el octavo mandamiento condenado cuatro veces el falso testimonio que es el noveno mandamiento condenado cuatro veces la codicia que es el último de los diez mandamientos condenada nueve veces prestaron atención cuando el Nuevo Testamento enumera pecados la violación del sábado brilla por su ausencia por ejemplo en Marcos siete veintiuno veintidós se mencionan los trece pecados Jesús no menciona la violación del sábado en esa lista de trece pecados en Romanos uno veintinueve al treinta y dos se mencionan veinte pecados pero ninguno de ellos es la violación del sábado en Gálatas cinco diecinueve al veintiuno se da una lista de quince pecados no está incluido el sábado o la violación del sábado en segunda de Timoteo tres versículos del uno al cuatro hay una lista de dieciocho pecados pero la violación del sábado no se menciona ni una sola vez aquí hay cuatro citas bíblicas del Nuevo Testamento que enumeran una lista de pecados y en ninguna de ellas se menciona la violación del sábado porque no se enseña en ninguna parte del Nuevo Testamento que el cuarto mandamiento debe obedecerse y vamos a hacernos unas preguntas ¿por qué en ninguna parte del Nuevo Testamento se condena como pecado la no observancia del sábado? ¿por qué el cuarto mandamiento mismo no se repite en el Nuevo Testamento ni una sola vez como lo acabamos de probar en las citas que acabamos de ver? si la observancia del sábado es tan importante para un discípulo de Cristo ¿por qué no fue mencionada en el Sermón del Monte por ejemplo o en alguna de las otras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿por qué no ordenó Jesús que se guardara el sábado? ¿por qué no ordenó ninguno de los apóstoles la observancia del sábado? una pregunta más ¿por qué no ordenó el concilio de Jerusalén que podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 que se guardara el sábado ni condenó la violación del sábado? algunos de sus hermanos contestan que los judíos ya conocían el sábado así que se daba por sentado que ellos continuaban guardándolo pero entonces más preguntas ¿por qué se reiteraron los otros nueve mandamientos y el del sábado no? no podrían ser dados por sentados también digo yo si ya los daban por sentados que ya se los conocían no era necesario volverlos a mencionar pero da la casualidad de que sí se mencionan todos excepto el sábado pareciera también que con tantos gentiles entrando a la iglesia si la observancia del sábado era tan importante habría instrucciones concernientes a ella en alguna parte de las epístolas hay instrucciones para ellos concerniente a la moral a la ética al culto el orden de la iglesia el estilo de vida en la familia todas esas cosas ¿por qué sería ignorado algo tan importante como la observancia del sábado? ¿no les parece algo extraño? la circuncisión que antecede a la ley y al mandamiento del sábado fue motivo de disputa en la iglesia del Nuevo Testamento y se discute repetidamente en las epístolas del Nuevo Testamento y por el concilio de Jerusalén en Hechos 15 los observadores del sábado argumentan que es el ejemplo de Jesús lo que nos da la razón para guardar el sábado dicen él guardó el sábado así que yo también tengo que guardarlo Jesús es mi ejemplo dicen bueno listo todo bien esta clase de razonamiento es defectuoso porque solo se fija en la observancia del sábado e ignora el resto del estilo de vida de Jesús Jesús también guardó las leyes kosher por ejemplo guardó la Pascua el Sukkot el Hanukkah y adoró en el templo hemos de nosotros de seguir todo lo que él hizo Gálatas 4 versículos del 4 al 5 nos dice que Jesús vivió bajo la ley para redimirnos de la ley pero cuando el cumplimiento pero cuando el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos ya que no hay bien a qué al igual que nosotros Jesús también fue acusado de quebrantar el sábado porque si quería ser nuestro ejemplo en observancia del sábado no dijo claramente que no estaba quebrantando el sábado en vez de eso lo admitió claramente Jesús admitió claramente también admitió que sus discípulos estaban quebrantando el sábado y los defendió veamos Mateo esos 14 versículos de los primeros 14 versículos de Mateo 12 Mateo 12 del 1 al 14 le damos los cuidadosamente Jesús está diciendo claramente que sus discípulos son como los sacerdotes que pueden trabajar en el templo todos los sábados y ser inocentes de quebrantar el sábado cuando Jesús dice que él es señor del sábado está declarando que él está por encima del sábado puede hacer el sábado lo que desee y por tanto sus discípulos también puedan hacer lo que deseen aparentemente Jesús sí quebrantó el sábado entonces dice el texto de Juan 9 16 entonces algunos de los fariseos decían este hombre no procede a Dios porque no guarda el día de reposo si Jesús no quería que entendiésemos que él estaba quebrantando el sábado porque no habló contra sus acusaciones la razón es que Jesús tenía el derecho y la autoridad para quebrantar el sábado porque él es el señor del sábado el sábado no le obliga a él pensemos en esto si no le obliga a él no estamos en Cristo nosotros porque tendría que obligarnos a nosotros leamos leamos muy cuidadosamente ese texto de Mateo 12 del 1 y 14 uno de los puntos de de contención que deben ser enfrentados honestamente es el hecho de que Jesús jamás mandó a nadie a guardar el sábado y ninguno de sus discípulos tampoco mandó jamás a nadie a guardarlo ni una sola vez en el Nuevo Testamento se nos dice que guardemos el sábado estos mandamientos para la iglesia brillan por su ausencia en las enseñanzas del Nuevo Testamento sin una sola excepción cada vez que se menciona el sábado en el libro de los hechos es en relación con el culto judío en ese día no en relación con una celebración cristiana si notamos la diferencia se lo vuelvo a repetir sin una sola excepción cada vez que se menciona el sábado en el libro de los hechos es en relación con el culto judío en ese día no 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 en relación con una celebración cristiana la estrategia evangelística de Pablo era ir a los judíos primero en una comunidad y compartir el evangelio con ellos el sábado es el día en que él sabía que había sido judío que encontraría la mayoría de los judíos reunidos para el culto sabía que esta sería la mejor oportunidad para compartir las buenas nuevas del mesías con los judíos en sábado no era porque se reunía con un grupo de creyentes cristianos se reunía con judíos no cristianos para cristianizarlos para evangelizarlos ¿qué tal? ¿es eterna la ley de los diez mandamientos? no la ley no es eterna Galatas 3.19 explica el propósito de la ley dice así entonces ¿para qué sirve la ley? fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa la ley fue dada cuatrocientos treinta años después de Abraham esto pues digo dice Galatas 3.17 18 esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino cuatrocientos treinta años después no lo abroga para invalidar la promesa porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa la ley tuvo un comienzo específico cuatrocientos treinta años después de Abraham y un tiempo específico de terminación cuando vino la simiente prometida Cristo Galatas 3 versículo 16 otros pasajes como Romanos 5 del 12 al 14 indican que podría haber pecado en el mundo aún antes de que la ley fuera dada dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres pues todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron a la manera la transgresión de Adán del cual es figura del que había de venir la creación y el sábado las escrituras nos dicen claramente que el sábado del cuarto mandamiento no fue dado antes de Moisés los diez mandamientos no fueron dados a nuestros padres dice Deuteronomio Deuteronomio 5 2 al 3 y aquí es donde como diría nuestro hermano Weiler vamos a utilizar una palabra que normalmente no utilizamos nosotros los católicos dice Deuteronomio 5 2 3 Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb no con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos eso lo estamos tomando naturalmente de una Biblia que no es católica también dice Nehemias 9 de los versículos 13 al 14 y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día del reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos estatutos Jesús y la ley entonces fue dado el sábado para toda la humanidad que lo guardara perpetuamente no aunque Génesis 2 del 1 al 3 dice que después de que el Señor concluyó toda su obra reposó el día séptimo y bendijo el día séptimo y lo santificó no hay ni una sola palabra acerca de que se lo dio a Adán y a Eva como mandamiento no se vuelve a oír ni una sola palabra sobre el sábado en todo el Génesis todos los 50 capítulos de Génesis guardan silencio acerca del sábado no se dice que los justos patriarcas Abraham Isaac y Jacob guardaron el sábado el sábado brilla por su ausencia durante 2500 años después de la caída del hombre no es sino hasta que el pueblo de Dios Israel es redimido de Egipto y está salvo al otro lado del mar rojo que el sábado se menciona nuevamente en el libro de Éxodo en Éxodo 16 del 22 al 30 a Abraham se le dieron mandamientos y ordenanzas pero el sábado nunca se menciona como uno de esos mandamientos o una de esas ordenanzas así pues el sábado fue dado a Israel y solamente a Israel el sábado es una señal del pacto entre Dios y la nación de Israel y vuelvo a citar Éxodo 31 12 17 de una biblia no católica dice así habló Jehová a Moisés diciendo tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros el que lo profanare de cierto morirá porque a cualquiera que hiciera obra alguna en él aquella persona se cortará de en medio de su pueblo seis días se trabajará más el séptimo día es día de reposo consagrado Jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó nótese que la razón por la cual en ese texto de éxodo 31 el señor enlaza el sábado con la canción es que él se identifica con Israel como el Dios creador verdadero y viviente él existe separadamente y aparte de todos los otros dioses de Egipto y del mundo de los paganos de los gentiles guarden el sábado adórenme a mí porque yo soy el verdadero y viviente creador del universo nos dice nuestro señor nótese también que esta señal sabática esta señal sabática de éxodo 31 13 es entre Dios y los hijos de Israel no para toda la humanidad Nehemias vuelvo con Nehemias Nehemias 9 13 14 indica que el sábado no fue dado para que lo guardara nadie sino hasta que fue dado a Israel en el desierto y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les dijiste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos nos recuerda Nehemias y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos estatutos y las leyes no fue dado el sábado para toda la humanidad y que la humanidad entera lo guardara perpetuamente fue dado para el pueblo de Israel no dice la Biblia que el sábado fue hecho para el hombre Marcos 2 27 nos dice también les dijo el día de reposo fue hecho para el hombre no el hombre para el día de reposo nuestros hermanos sabatistas usan este texto a menudo para decir que el sábado fue hecho para toda la humanidad pero el texto no dice eso no dice el sábado fue hecho para toda la humanidad no dice el sábado fue hecho para el hombre cuando las escrituras quieren incluir a toda la humanidad a toda a toda la humanidad como tal son claras son claras veamos por ejemplo Mateo 28 19 el envío que les hace Jesús a los apóstoles veamos también Juan 3 16 como ejemplo o Hechos 2 17 primera Timoteo 2 4 y Tito 2 11 estos versículos indican claramente que cuando Dios ofrece algo a toda la humanidad se lo ofrece a toda ella el sábado no fue ofrecido a todas las naciones fue dado solo a la nación de Israel y nótese bien en Deuteronomio 5 del 1 al 15 que da los mandamientos a Israel se afirma claramente que Dios no dio el sábado a ningún otro mandamiento a los padres antes de ese momento y en especial pongan en atención a los versículos 2 y 3 Deuteronomio 5 del 1 al 15 y en especial versículos 2 y 3 hay un escritor de nombre Gerald Wright que tiene un documento que se llama Corcundancias del Sabbat y Comentarios que fue publicado en 1977 entre las páginas 78 y 79 este escritor ha señalado que este texto muestra que el sábado no era parte de la ley moral que debía ser guardada por toda la humanidad desde el principio pues tuvo que ser hecho fue hecho en Éxodo del 16 al 20 en esos capítulos nótese también que ese texto no dice que fue hecho para el hombre desde el principio como el matrimonio que podemos compararlo con Mateo 19 versículos 4 el siguiente que ese sí fue desde el principio y eso nos lo recuerda Jesús ¿Cuál otro de los 10 mandamientos tuvo que ser hecho? Ninguno comentando este pasaje Gerald Wright dice los otros nueve mandamientos eran y son correctos desde el principio reflejan la naturaleza justa de Dios y son naturalmente parte del carácter moral del hombre que fue hecho a imagen de Dios y eso lo podemos comparar con Romanos 2 14 ¿Cuál otro mandamiento aparte del sábado está por debajo del hombre sujeto a ser puesto a un lado bajo ciertas circunstancias? ¿Cuándo o bajo cuáles circunstancias puede el hombre legalmente cometer adulterio? Obviamente nunca nunca la vida del hombre está por encima de las leyes santas y morales de Dios y sin embargo hasta la vida de una vieja es más importante que el rígido cumplimiento del sábado cosa que nos recuerda Mateo 12 versículos del 10 al 12 donde Jesús tiene una escena con respecto a ello y podemos leerla en eso en ese en ese evangelio de Mateo 12 del 10 al 12 nada de sábados a la medida usted no puede decir cómo guardar el sábado Dios especifica cómo debía ser observado debía guardarse por ejemplo de puesta del sol a puesta de sol de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado eso lo podemos leer en Levítico 23 32 qué más decía nuestro señor creador de cómo debía ser observado el sábado no debía llevarse ninguna carga Jeremías 17 21 no debía encenderse ningún juego éxodo 35 3 no debía cocinarse nada éxodo 16 23 y el castigo por hacer alguna de estas cosas durante el sábado era la muerte números 15 libro números capítulo 15 ningún escritor inspirado hace ninguna distinción entre la ley moral y las leyes ceremoniales por naturaleza y en sí mismo el sábado el sábado es una ley ceremonial ley moral es toda ley que apela a la conciencia y no necesita ninguna revelación escrita pero en cuanto a cuál día guardar o siquiera si se debe guardar un día la conciencia guarda silencio si debemos distinguir hermanos entre la ley moral y la ley ceremonial basándonos en que la una ha pasado y la otra todavía está en vigencia entonces como el sábado es una ley puramente ceremonial ha pasado pero todavía queda por disolidar el punto más importante como cristiano yo obedezco toda la ley que es moral en el decálogo no porque está en la ley sino porque está en el evangelio sólo la adoración a Dios se ordena 50 veces en el nuevo testamento la idolatría se prohíbe 12 veces el juramento en vano 4 honrar a padre y madre se ordena 6 veces el adulterio se prohíbe 12 veces el robo 6 veces el falso testimonio 4 veces la codicia 9 veces o como bien diría un hermano conocido Lutero Lutero decía los 10 mandamientos no se aplican a nosotros los gentiles y cristianos sino a los judíos así que el sábado excepto en un solo pasaje en que clasificándolo como parte de toda la ley él lo declara totalmente abolido así lo sostenía la iglesia primitiva esto está citado en Heresias Exposed que es un documento compilado por Irving que decía estas palabras Martín Lutero algunos sabatistas afirman que el sábado es el sello de Dios el sello de Dios no es el sábado ya lo vimos la Biblia nos dice claramente que el sello de Dios es el la Biblia nos dice claramente que el sello de Dios es el Espíritu Santo que mora en nosotros en el momento en que es salvo y tenemos tres versículos para ello Efesios 1.13 nos dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de la salvación habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida Efesios 4.30 nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención y en 2 Corintios 1.22 21 al 22 nos afirma y hay que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones en esas tres citas bíblicas vemos claramente que el sello de Dios es el Espíritu Santo no como lo afirman nuestros hermanos sabatistas que el sello de Dios es el sábado están equivocados es una iglesia que guarda el sábado el remanente o la iglesia que guarda los mandamientos de la cual se habla en Apocalipsis 12.7 Apocalipsis 12.7 12.17 perdón nos dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús en el nuevo en el nuevo pacto en el nuevo testamento en la nueva alianza ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿significa esto los diez mandamientos? no no significa eso la palabra griega usada para los diez mandamientos es nomos esa palabra no se usa aquí en Apocalipsis 12.17 la palabra que se usa es en tele y en tele significa enseñanzas Juan explica esto y en realidad nos dice que son los mandamientos que debemos guardar ¿dónde lo explica? 1 Juan 5 del 1 al 13 donde nos dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama y que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos en tele enseñanzas estos versículos se usan a menudo para enseñar a la gente que debe guardar los 10 mandamientos especialmente el sábado sin embargo el apóstol Juan nos define los mandamientos en el capítulo anterior habíamos leído 1 Juan 5 vamos a leer 1 Juan 3 y 1 Juan 3 del 21 al 24 a los define explícitamente amados si vuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él vamos cerrando la afirmación de los sabatistas de que en el concilio de la odisea que tuvo lugar entre los años 363 y 364 en la era la iglesia católica romana cambió el día de reposo del séptimo al primer día de la semana eso no es verdadero el sábado no fue cambiado en ese concilio lo que sí ocurrió en ese concilio fue una maniobra antisemítica para convertir en ilegal el culto de los cristianos en el séptimo día pero es necesario observar que había miles de cristianos que ya tenían el culto el domingo el primer día de la semana muchos en la iglesia primitiva ya tenían culto el domingo el antijudaísmo jugó su papel en la polémica cristiana del siglo segundo contra la observancia del día del reposo judío pero de eso no se sigue que esto motivó la introducción del culto cristiano en domingo porque ya hemos arguido que el culto en domingo data del siglo primero ya hemos atestado con la biblia de que el culto en domingo data desde el primer siglo mientras que pocos cristianos del siglo segundo comparan y contrastan el sábado judío con el domingo cristiano las discusiones despectivas del sábado judío por lo general no se refieren al domingo cristiano si el domingo fuera un sustituto reciente del sábado judío sería despedarse y hacen muchos más debates sobre la superioridad del domingo sobre el sábado vamos a ir haciendo conclusiones el emperador constantino decretó la libertad de culto en el edicto de milán en el año 313 pero ya se habían visto testimonios de más de 250 años antes de que los cristianos celebraban la eucaristía el domingo y no guardaban el sábado nuestros hermanos amigos adventistas y otras comunidades protestantes similares simplemente omiten esta información a sus seguidores a sus a sus lectores presentándoles así información sesgada podría suponerse que la desconocen pero en el caso del artículo analizado tomado de una web protestante se puede observar que no es el caso dado que citan la enciclopedia católica que no sólo menciona todo esto sino que afirman que el domingo era el primer día de la semana según el método de conteo de los judíos pero para los cristianos comenzó a tomar el lugar del sabat judío en los tiempos apostólicos como el día separado para el culto público y solemne a Dios de hecho la cita que atribuyen a la enciclopedia católica fue imposible encontrarla no la encontré se trata nuevamente en este caso de una historia alternativa fabricada por estas denominaciones protestantes para justificar sus propias doctrinas el problema que trae a la causa del cristianismo es evidente lo más doloso es el problema moral en que se incurre usando información inexacta para avalar sus propias doctrinas en segundo lugar la historia alternativa presenta a aquel que no es cristiano un panorama de desacuerdo y confusión que no favorece su aceptación el evangelio como podemos llegar a evangelizar a una persona que ha escuchado de nosotros que el día del señor es el domingo y ha escuchado los hermanos protestantes con información sasgada que el día del señor es el sábado si hasta en esos pequeños detalles no hay un acuerdo de ahí como vamos a favorecer que esta persona pueda tener una aceptación del evangelio cuando se supone que ambos puntos provienen del evangelio y el evangelio no se puede contrariar ok con el tiempo los diversos revisionismos han difundido esta versión errónea de la historia que ha promovido las divisiones entre los creyentes y el escándalo entre los que no son creyentes resultando en una ruina de muchas almas el cristiano debe permanecer en la verdad tal como nos lo ha ordenado nuestro señor jesucristo como condición ineludible para nuestra salvación porque que consorcio tiene la luz y la oscuridad que consorcio tiene la verdad y la mentira ninguno quienes se sirven de la historia alternativa para firmar doctrinas propias o para derribar las doctrinas originales de la fe dejan en evidencia su propio error poniendo en peligro su propia salvación y la de muchos otros hermanos con este pequeño análisis concluyo el tema por el día de hoy con respecto a si es el sábado o el domingo el día verdadero de nuestro señor el día del señor que por ende y demostrado con muchas citas bíblicas y con los testimonios y documentos que nos han dejado nuestros primeros padres patrísticos los primeros este predicadores de la iglesia grandes predicadores de la iglesia nos dan testimonio de que el verdadero día del señor es el domingo por lo demás recordarles hermanos nuestras redes sociales si alguno de ustedes no se ha acercado a ellas y no le ha dado like o no se ha suscrito pues ahí las tienen en twitter defiende tu fe en facebook defiende tu fe punto cr y en youtube defiende tu fe cr ya lo comentó nuestro hermano Weiler al principio que la principal donación es su oración esa es la principal la principal pero si usted tiene a bien puede brindarnos su donación de otra forma puede escribirnos al correo electrónico info arroba defensacatólica punto com y ponerse en contacto con nosotros y nuestro número telefónico que ustedes conocen 85 87 7000 el 506 es en Costa Rica 85 87 7000 en whatsapp en telegram y si la donación es económica que ya vimos que la más importante es la oración esta secundaria pero si alguno tuviese la voluntad ese es el simple móvil para poderlo hacer 7104 6658 o si lo tiene a bien alguna transferencia bancaria allí está un número de cuenta Iván que está en nombre de nuestra hermana y tesorera Stephanie Ramírez Stories y ahí está su ID su sede de la identidad para que corroboren que lo están haciendo de la forma correcta por lo demás muchas bendiciones muchas gracias por compartir esta noche con nosotros y quedo pues a la orden mi querido y estimado Weiler listo Reguito muchísimas gracias tengo noticias no sé si buenas o malas ahí vos dirás la noticia es que no hay ni una sola duda pregunta comentario que deja chisme en ninguno de los dos chats ni el de Teams ni el de Whatsapp entonces no sé si recuerdas que hemos comentado en el ministerio que cuando nadie dice nada puede ser o una de dos o todo quedó claro o nadie entendió nada espero que sea la primera vamos a ver pero bueno mientras tanto les compartí por ambos chats el de Whatsapp y el de Teams el enlace a nuestro sitio web en el cual se encuentran ya las grabaciones previas de este tema y que por cierto estaba recordando yo tenía la impresión de que ese tema me sonaba muy familiar por algo y viendo nuestro sitio web recordé ah sí carambas es que en la edición anterior del curso a mí fue el que le tocó dar este tema eso sí claro con la presentación viejita una que tenemos por ahí pero esta que están viendo ustedes hoy fue que Riguito quería como lavarse la cara de la semana anterior y entonces hizo un muy buen esfuerzo por aplicarle un estilo más más moderno Riguito si me si me permite me gustaría eso sí compartirte algunas un par de datos para enriquecer aún más tu presentación ¿te parece? Adelante si estás diciendo algo no te escucho bueno adelante adelante si todo aporte suma adelante mi mano ok cualquier rastro de herejía ahí me avisas ¿verdad? ¿pueden ver mi pantalla? sí podemos ver tu pantalla listo es que sobre el tema del sábado ¿verdad? siempre se hace mucha referencia al libro del éxodo pero quería compartirles una pequeña reflexión sobre lo que es el libro del éxodo recordando que de hecho inclusive la institución del decálogo los diez mandamientos está alrededor del capítulo 20 del éxodo pero quería hacerles referencia al capítulo 12 estamos hablando de ocho capítulos antes de los diez mandamientos en la institución de la pascua el texto es muy largo pero si se los resalto acá es el capítulo 12 desde el versículo 1 hasta el versículo 14 y si quieren pueden seguir leyendo hasta el 16 que lo vamos a ver brevemente en la institución de la pascua el señor manda me estoy brincando algunos versículos para hacerlo un poco más corrido pero nuevamente lo pueden revisar con calma en sus hogares lo primero que dice es que este será el primer mes del año judío en el día 10 de este mes cada persona tomará una red por familia que esa red puede ser un cabrito o un cordero y aquí como que empieza a sonar algo parecido y se las congelarán entre los corderos o los cabritos la guardarán hasta el día 14 de este mes el día 14 es dos veces el día 7 y si vamos alineando los números significa que este cordero será guardado hasta el día sábado hasta el supuestamente día sábado ¿verdad? sigue diciendo ok estamos con que el cabrito el cabrito o cordero es guardado hasta el día sábado seguimos leyendo ay que se me hizo la guardada hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer al atardecer del día 14 entiéndase que en un calendario judío el día empieza no como nosotros en la actualidad a la medianoche el día empieza al atardecer y si están inmolando el cordero al atardecer del día 14 es decir al atardecer del sábado por lo tanto ya estamos hablando de domingo domingo ok entonces díjese que será inmolado que se comerá con los ácimos y con hierbas amargas por supuesto ¿verdad? la institución de la pascua y la fiesta de los ácimos es de las más importantes en el calendario judío dice que se comerá totalmente hasta la mañana y si sobra algo será quemado ok esa noche hasta la mañana hasta la mañana del día siguiente que para nosotros sería igual domingo el domingo correcto esa noche y aquí yo entiendo que está hablando de la noche seguimos hablando de la noche del día 14 o a la tarde del día 14 que ya empieza el domingo es correcto esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto estamos hablando que entonces la pascua el paso del señor ocurre un domingo y termina ahora el versículo 14 este día será memorable para ustedes en el celebrar la fiesta de Yahvé de generación en generación como ley perpetua lo festejarán ¿de qué día estamos hablando entonces? del domingo bueno y ahora el versículo 16 el primer día ahora hablando de la fiesta de los ácimos el primer día tendrán una asamblea santa ¿cuál es el primer día? el domingo y también dice que el día séptimo tendrán otra asamblea santa entonces ¿cuáles dos días santos hay? de ahí el primero y el séptimo bueno parte de lo que les quería comentar otro par de apuntes que tengo por acá vamos a irnos ahora al evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 17 el famoso pasaje del hombre rico y nótese que hay paralelos vamos a ver estos paralelos en Mateo y en Lucas un hombre que a veces dicen que es un joven le pregunta al maestro maestro ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? dice por acá y el señor le responde guarda los mandamientos el hombre le pregunta ¿cuáles? no mates no cometas adulterio no robes no levantes falso testimonio no seas injusto honra a tu padre a tu madre y no conocen al sábado vamos ahora a Mateo 19 Mateo 19 el joven rico ven que a veces dice que es joven a veces dice que es nada más un hombre igual el mismo texto maestro bueno ¿qué hay que hacer bueno para conseguir la vida eterna? guardar los mandamientos ¿cuáles? no matarás no cometerás adulterio no robarás no levantarás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo ok vamos ahora a Lucas 18 vamos por aquí Lucas 18 ahora sí ya no era joven ahora es hombre nada más maestro bueno ¿qué hay que hacer para tener herencia en la vida eterna? guarda los mandamientos ¿cuáles? no cometas adulterio no mates no robes no levantes falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y hasta aquí llegamos no te sé que entonces es un mismo evangelio contado por cuatro distintos evangelistas de los cuales tres nos hablan de cuáles mandamientos indica Jesús para tener herencia en la vida eterna y hasta donde las cuentas me dan ninguno mencionó el sábado y eso era lo que quería agregar te agradezco mucho ese aporte hermano pues bien yo creo que por allí yo mencioné algunas de esas citas pero siempre está de más y nunca está de más siempre es bueno que así como lo mostraste con la biblia en digital en mano los demás hermanos puedan validar que la información que se ha brindado pues es tal cual y si no de todos los mandamientos que menciona Jesús y lo que nos puede observar no se menciona el sábado tal cual bien bien nada más para comentarles que acá Yasmín estaba comentando por el chat que por eso que estaba mencionando de que en un calendario judío el día empieza en el atardecer es que entonces la santa misa en lo que es la observancia del precepto dominical la santa misa es válida la misa del sábado en la tarde por la del domingo sí es correcto porque aquí inclusive la santa madre iglesia con el fin de de dar una mayor posibilidad a todos sus hijos combina por así decirlo ambos calendarios combina un calendario judío con un calendario pues digamos que de nuestra época bueno sería propiamente el calendario juliano que luego sería el gregoriano entonces la observancia del precepto dominical puede empezar según la tradición judía al atardecer del sábado o hasta la medianoche entre domingo y lunes tal cual gracias por su aporte mi hermana Yasmín alguna otra duda pregunta queja comentario chisme pareciera que no ¿verdad? no sé como te digo o todo quedó claro o nadie entendió nada pero si no no tenemos cuenta el domingo a la una de la tarde muy claro Grace dice que todo muy claro Yasmín pues agradece la aclaración que acaba perfecto parece que todo bien bueno si no hubiera entonces ninguna otra duda pregunta queja comentario chisme algún hermano que nos guste apoyar con la oración de cierre o lo hacemos dedocráticamente bueno hagámoslo dedocráticamente entonces lo único es que a veces yo le pido el favor a algún algún hermano hermana pero no sé cómo estarán con temas de internet pero bueno hasta donde el señor nos lo permita Jender no sé si nos puedes ayudar con la oración de cierre no sé si estará hablando con 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 el Jender si estás hablando ahorita no te podemos escuchar tienes el micrófono cerrado bueno si nos vamos a ver la hermana Yami Vargas nos puedes ayudar por favor con la oración de cierre esto es muy importante iniciamos en la presencia virtual por así decirlo de nuestro señor porque a él nada lo detiene y ocupamos finalizar de la misma manera como hemos iniciado hermana Yami nos puedes ayudar o si no la hermana Jania que entonces tiene la mano levantadita muchas gracias hermana con mucho gusto ya que nadie se apunta en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias por este día por todas las bendiciones que hemos recibido te damos gracias por el aprendizaje que recibimos todos los los martes te agradecemos por los compañeros que nos dan esta enseñanza y te pedimos que los bendigas que cada día los prepares más para que puedan compartir con otras personas todo este aprendizaje te ponemos en tus manos muy especialmente la convivencia que van a tener el fin de semana y todas las actividades Señor que queremos realizar en tu nombre para ti Señor para que tú derrames el Espíritu Santo que podamos dar un mensaje claro y y hermoso para los hermanos que haya mucha conversión en personas que puedan participar te pedimos que nos permitas una noche de descanso ya que todos pues han terminado sus actividades de trabajo y estudio y otras que nos regales una noche de descanso y nos bendigas y nos acompañes bendice cada uno de los hogares que representamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Muchísimas gracias hermana Jania con mucho gusto de parte del Ministerio de la Policía Católica muchísimas gracias por habernos acompañado invitarles a que nos vuelvan a acompañar si el Señor así nos lo permite el próximo martes vamos a estar viendo uno de esos temas que como comentamos acá por alguna curiosa razón son como de mucha incidencia y básicamente vamos a estar discutiendo sobre esta idea si hay un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre también entonces por qué yo debo de acudir a vírgenes y santos vamos a estar hablando sobre la comunión de los santos es que se puede impedir intercesión el próximo martes a las 7 de la noche hora de Costa Rica por el mismo canal a la misma hora que tengan todos muy buenas y santas noches riquito no sé si nos regalas un mensaje de despedida porque te volvemos a ver como dentro de un buen tiempo y vieras vieras que que ojalá sea corte este tiempo porque a mí me fascina mucho me encanta poder compartir con ustedes hermanos estas enseñanzas escucharlos aclarar sus dudas porque todos aprendemos todos aprendemos y aprendemos a conocer nuestra fe para valorarla y también para defenderla tal vez algún mensaje de los que vimos hoy o el título dice yo sé que el día del señor es el domingo punto ya está no hay mucho que discutir allí pero da la casualidad que llega un hermano te saca la biblia te cita dos cosas y te puede dejar moviendo el piso y uno la idea de uno es poder con citas bíblicas reargüir y defender la enseñanza que hemos recibido que es la verdadera enseñanza de nuestro señor pues esa es la idea de todos estos temas tan importante el tema de hoy como el tema que viene como los temas que han pasado como los temas que vendrán para fortalecer nuestra fe inviten a los hermanos a todos en casa pongan en buen volumen al teléfono a la computadora amplifiquenlo que todos escuchen este mensaje que todos se puedan llenar esa la idea evangelizar no pelear como decía nuestro hermano la idea es aclarar las dudas que tengamos nosotros de nuestra propia fe para poder defenderla de la mejor manera posible con amor con paciencia como nos dice 1 Pedro 3 15 y 16 esa la idea también los invitamos también los invitamos a los programas del radio en Radio María Costa Rica 100 100.7 FM en sus redes este sociales a los espacios que tiene este ministerio con respecto a la evangelización por medio de la apologética los domingos a las 2 de la tarde tenemos el espacio Somos Iglesia que es el espacio similar a este para tocar los temas de apologética y a las 4 de la tarde el mismo domingo tenemos el espacio Alégrate que es un espacio para tratar temas marianos obviamente todos cristocéntricos pero marianos entonces la invitación les queda domingo 2 de la tarde domingo 4 de la tarde Somos Iglesia y Alégrate por Radio María Costa Rica la llena de amor en los 100.7 FM y en sus redes sociales por lo demás hermanos un abrazo mucha bendición pasen muy buenas noches y que el Señor les bendiga y acompañe siempre Amén Ricky tú antes de irnos te quería compartir una palabra decirte por qué sientes esta necesidad de predicar nos dice nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral número 3 en esta clase me enfoqué en el Evangelio Según San Lucas pero no podemos dejar de lado el catecismo que yo espero todos tengamos en nuestra mesita de noche a la par de nuestra Santa Biblia nos dice el numeral 3 que creo que es lo que te pasa Riquito quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva y aquí está nada más como para tirarle de rebote palabra de Dios pero no no es palabra de Dios es palabra de la Iglesia pero bueno sí creo que es lo que nos pasa a muchos a veces perfecto muchísimas gracias hermano listo que tengan todos muy buenas y santas noches que el Señor nos acompañe hasta luego bendiciones muchas gracias amén buenas noches gracias gracias